Música Esta noche pudo chacar en su arrebato Un placer por la iglesia Un pecado con ti En vez de pensar en Dios Me puse a pensar en ti Mi niña Lucecita Y te amo Oye tu niña, famosos latinos Agua fría, agua caliente 10 malos, 14 hasta la muerte Frente y punto Esta noche para el cierta pegador gusano El camarón es bien de pelito Para su pertenecer al cielo Los malditos pellecheros Hasta adentro Poco primo Pocoque Es no pisaco Es el chévere Para el ruido de locos La familia Agua limpia Agua salada La sensación de los locos 18 En 200 señalados Grafite y mísico El chévere Sombras Parque Chicago Toda la vaca presente Para esperarte con mucho amor Descarta el famoso ángel Y te amo Niños malos Niños malos Acateco Niños malos Niños malos Niños malos A lo que se hacen Unos chacra En 200 señalados Estas noches Vengan los mamitos Callejano 18 Para el chapaquito Toco 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 El moti El temeno mono El temeno saco Para el chévere Esta noche Niños malos Porque no somos un sueño Somos una verdadera Esa noche Que salve de la cruz Esa la eternidad Inalcanzable Trinidad Y Parquitos Incomparables Elisén 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 Esta canción Suena de cata para mí, mi hermosa Juana Con mucho amor Con la gran familia mexicana Dentro de llenones y esquinas Esa noche de llenados A la frente a su camina No hay llenados No hay llenados Ya se esconde Este malo platito Me quedó en la familia Como dijo cuantas mías No se les sufríbe de sabor Muchas saludos días Jugarríos, donde veo Publicidad A nuestros vídeos Nos vemos en su vida Nos vemos en otra Pasando el saludo de Chico Maravilloso y Patria Esa pregunta es saludos días Niños a los dos amigos de por vida Arcángel Cruzito Sánchez Contra la mano que presenta Muchas gracias Recuerda Los de los dos amigos de las Polesco y y y y ¡Suscríbete al canal!